Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Díaz Robledo, soy cineasta. Y pues bueno, vine aquí a Culiacán, Almacina, a impartir un taller de video. La orientación es variada, un poco va a depender del tipo de personas que vengan a acudir a él, pero digamos que en general se hace un poco una pequeña referencia histórica de cómo se fue desarrollando el cine y sus diferentes géneros y formas. Y a partir de ahí se tiende hacia una de ellas, la onda documental, cinematográfica, videoarte o un nuevo género que ahorita está gestando que se llama Cinema Expandido. Y pues aprovechamos también que los chicos traigan su propio proyecto y a partir de ahí también el taller puede servir para irlo construyendo o echarle la mano en aspectos técnicos, sobre todo conceptuales, de cómo pueden ir desarrollando ese proyecto videográfico. Y el curso tiene una duración de 20 horas totales, distribuidas en 4 horas por 5 días, de lunes a viernes. Puede participar cualquier persona, sí. De principio se pedía que fueran personas que ya tuvieran cierta aproximación con el video, que no les fuera, porque no es completamente como de principiantes, principiantes, ya tienen que tener cierta aproximación a la herramienta, que no sea de ceros, pero tampoco tiene que ser ningún tipo de experto. Digamos que tengan una cámara o algún dispositivo, que puede ser también un celular, que ya hayan hecho o intentado hacer algo. Entonces generalmente el enfoque es para estudiantes de arte, de cine, de comunicación, como de personas que estén interesadas en desarrollar un poco más su conocimiento cinematográfico y pues todo lo que hoy día implica que más allá del nada más cine, es toda una serie de construcción audiovisual para internet, para televisión, para salas de cine.